Y el equipo de universitario aguarda que San José tenga un tropiezo en territorio cruceño, ganar su partido como local y acabar la próxima jornada del día, jornada 17, la fecha de mañana, como el nuevo líder del campeonato. La U se dará prácticas en el curso de las siguientes horas con vistas a su cotejo de mañana frente al PIXTERMAN. Alan Loras y el lateral Flores se perderán en el cotejo por acumulación de sendas tarjetas amarillas. El partido final es para nosotros y bueno, el sábado dimos una buena muestra de buen juego. Nosotros tenemos muy clara nuestra idea, nuestros motivos, nuestra forma de trabajar, por lo tanto el equipo y el pensamiento está súper tranquilo. Para enfrentar a Universitario de Sucre, el mediocampista Milcar Sánchez no podrá ser tomado en cuenta. El jugador Cochambino sumó cinco tarjetas amarillas y deberá cumplir con un partido de suspensión. El que vuelve es Rodrigo Ramallo tras haber superado una lesión en el tobillo derecho. Este partido es importante para nosotros por el tema de ir afuera a sacar puntos importantísimos, de jugar contra un Aú que también está luchando en los primeros puestos y eso va a ser motivante.